Aquí está Enrique Espérate que sube Enrique Es que no paráis de hablarme por Whatsapp Pero no me digáis cosas De otros canales Que el que esté ardido Porque tenga mil espectadores menos Que se anuncie en Infojo Enrique Enrique Sí, pero te llamo por Whatsapp Que si no, no te puedo poner Momento Ahora me oís bien ¿Me escuchas? Sí, te escucho ya bien ¿Qué pasa hijo? Nada, que más o menos te estaba escuchando Lo que pasa es que estaba pendiente De otro directo que le están poniendo Como los trapos Pero bueno Pero no lo publicites Porque lo que está es cabreado Porque tiene mil espectadores menos Luego nosotros Lo que haya dicho Lo vamos a ver aquí Lo vamos a contestar Pero que está llorando Porque tú sabes que a él Le afecta el tema de los números Claro, claro Está con mil espectadores menos ¿No? Pues será por eso No me he fijado en eso Es que yo en los números Tú sabes que no me fijo normalmente Me da igual En el momento que me lo han dicho He dicho yo Está con mil espectadores menos Que nosotros ¿No? Y eso él ya Lo tiene que traer hoy De cabeza entonces Ese tema Pero a ver A ver bueno Bueno es que como tengo Al bebé encima Digo voy a ser breve A ver yo Yo le he mandado un audio A Antonio David Evidentemente el último vídeo Metí la pata Le he pedido disculpas No sé si me responderá No me responderá Ya le he dicho que Mi teléfono está abierto Y tal Que vi lo de las 32.000 visualizaciones Eso no tiene nada que ver Con lo de Vita Lo mío es una foto A la pantalla De una suscriptora Y es verdad que Hostia lo vi Y es O sea De esto debe 32.000 4.000 Y dije Hostia es el mismo ¿Sabes lo que te digo? Error mío de no leerlo entero Por supuesto Para matar Ahora que estás aquí Vamos a hablarlo bien Para matarte Para matarme Para matarte cabrón Pero para matarte Ayer no lo quise decir En el En el En el En el En el En el carismán Porque digo No le voy a tirar mierda a Enrique A ver si se me enfada Pero fue para matarte No hombre El vídeo Es que Te me has adelantado Porque claro Quería hacerlo cronológicamente Pero bueno Ya que estás aquí Aprovechamos El vídeo que hiciste Al día siguiente De Antonio Abid miente Lo Lo expongo Coge y dice Bueno Que hay una captura Que ha salido De Que hay una captura Que ha salido Pero son dos capturas En una está el comentario Y en otra la respuesta Y Yo he pedido Que me den las capturas En una junta Porque como están las dos Por separado Me van a decir Ah Claro La de separado Era la La de Vita Y digo yo No Dejarme de mandar esto Que esto Esto está manipulado Claro Y ahora Y ahora coge Y pones la captura completa Que la voy a poner aquí en pantalla Dame un segundo Sí Pones la captura completa Ah Es que no la va Espérate Sí Espera un segundo ¿Qué pasa? No quiero dormir Es así Delatosa Coges y pones La captura completa En el vídeo Os la voy a poner completa Para que no me digáis Que no es el mismo comentario Y coge Y no es el mismo comentario No, ya, ya, ya O sea Yo cuando vi esto Digo Este tío Está gilipollas Que sí, que sí Pero para algo Están las cosas De quitarlo Se pide disculpas Como estoy haciendo Y ya está Lo que pasa Que no quiero poner Nada en Twitter Todavía ni nada Porque yo sé También mover los tiempos O sea Aquí todo el mundo Ha movido los tiempos Como le da la gana Y a mí también me gusta Mover los tiempos Como a mí me da la gana ¿No? Evidentemente Le he pedido disculpas A él Al primero Y bueno Yo estoy esperando Si me quiere responder Si no me quiere responder Si quiere que haga un rectificado O sea Es que a mí me da igual O sea A mí no se me caen los anillos Ya lo sabéis Ya me conocéis Si fallo en algo Y punto Además ya sabéis Que el primero que se fustiga A uno mismo soy yo Porque intento ser profesionista Y cuando fallo en algo Pues me da mucho coraje En mi vida No, a ver Estaba No sé Estaba calentado Además Sí, sí Sí que es verdad Sí que es verdad Que si me hubiera Dejado derecho a réplica Lo que pasa Como vi que no quería Porque he visto un comentario Ahí de una suscriptora Que yo no me atreví A hablar con él Y digo Pero si yo estaba deseando Responderle Pero cuando yo vi Que se estaba cerrando en banda Yo estaba diciéndole Un abrazo Un abrazo Como diciendo Venga Tú quieres terminar la conversación Pues ahora hablo yo Pero cuando tú no estés Entonces ahí sí que es verdad Que me he calentado un poco Si él me hubiera dejado Dejado derecho a réplica Yo por supuesto Que le pido disculpas Hostia tío Pues ya está Quité el vídeo Y yo Pero es que evidentemente Somos personas Y evidentemente Pues eso de no haberme dejado hablar Me siento mal Pero que Tú sabes Que a mí los cinco minutos Se me olvidan Que yo no Sinceramente Te lo dije ayer Cuando te llamé Yo te hubiera contestado peor Sí, ya lo sé Sí, vamos a ver Yo lo veo con el prisma Y tal y cual Vamos a ver Y yo sé que le habrán molestado Algunas críticas Que esto que lo otro Pero bueno Al final Al final estamos comentando Cosas que todos comentamos ¿No? Es decir Si últimamente Se han cometido ciertos errores Al menos a mi forma de ver Por parte de su pareja Lo que sea ¿Sabes lo que te digo? Pues yo lo he criticado Pero no le falta el respeto Fue la parte de lo de Marta Yo estuve viendo Algunos trozos del directo No tú Bueno De ti he escuchado Un comentario Pero había gente En tu directo Que estaba diciendo Cosas que eran Feas O sea Le estabais haciendo Un traje guapo Entonces Coño No va a coger encima Va a subir Si lo entiendo Si Si yo lo entiendo Si yo lo entiendo Y por eso evidentemente Yo he esperado Lo he reflexionado Porque No sé Las cosas La gente La gente quiere las cosas En un segundo Las cosas Tienen que salir de corazón Uno tiene que reflexionar Tiene que esperar Tiene que pausarse Pensar Y decir A ver Vamos a analizar Lo que hice Voy a ver lo que hice Lo que no hice Sabes lo que te digo Y una vez que ya Lo he mirado todo Le voy a mandar un audio Porque si que es verdad Y a mi me gusta hacer las cosas bien Mira lo que te dice Loli Todo el mundo se equivoca Y yo estaba muy enfadada Pero sé que Enrique Es una gran persona Dice que estaba muy enfadada Que estaba muy enfadada contigo Pero que todo el mundo se equivoca Y sabe que eres muy gran persona Ya muchas gracias Yo lo sé Más o menos he podido hablar Esta tarde un poco con ella Yo lo dije Yo lo dije Evidentemente La vi llorando La vi llorando Y le he preguntado hoy Como estaba Y le he preguntado Pese a que ha ido por otro canal Por ahí Y bueno Está todo perdonado No hay problema Loli Anoche no pusiste los cuernos Anoche te fuiste con el arrabal Nos puso Nos puso la con la menta Que me lo han dicho Que a ver Es que había gente en tu canal Que le estaba haciendo un traje Entonces yo cuando Cuando dice la gente Uy que prepotente Es que ha sido muy prepotente No ha dejado a Enrique hablar Es como Pero a ver Si es que Que quieres que encima Le mande a la cero Que sí que sí Si yo lo entiendo Pero escúchame Que si yo ahora A posteriori Si yo ahora a posteriori Lo entiendo Pues estas son cosas Que pasan en caliente Que yo lo entiendo Lo que le pasó a él Lo que me pasó a mí Totalmente entendible Y lo bueno Es que yo sé Que tanto él como yo Somos personas Que podemos hablar Y que si él quiere No va a haber ningún tipo de problema Que no es como otro Que no se puede hablar Igual que me pasó En su momento contigo Con un montón Hay personas con las que se puede hablar Y otras con las que no En el caso de Antonio Navi Yo sé que se puede hablar Que ya está Que nos calentamos un poquito Ambos Él por lo que veía Además yo Porque a lo mejor No me dejó responder Y por ahí vino un poco la cosa Pero bueno Ya está Está todo eliminado Le he pedido disculpas A él privadamente Ahora por aquí también Para que la gente lo sepa Que además Doy por hecho Que incluso si quieres Puedes sacar el extracto Que son 5.000 personas Las que hay ahora mismo O sea Creo que más difusión Que hay aquí ahora mismo No va a haber en mi canal Pero puede ser que Puede ser que en algún vídeo Te hayas pasado con Marta Últimamente Yo soy pro Marta Yo creo Yo creo Sí, sí Yo creo que a Marta Lo que le molestó fue Que un día yo estaba en directo Y me estaba hablando Yo le estaba diciendo Marta estoy en directo Si quieres sube Pero por favor Estoy en directo Y bueno Desvelé un poco Lo que estábamos hablando Y yo entiendo Que ese fue el día Que creo que me bloqueó Pero es que Era lógico A mí Yo me sentí en ese momento Un poco Coaccionado A la hora de hacer el directo Tú imagínate 8 comentarios Después del último Que yo le respondí Si te quería subir el directo 8 comentarios más Y además Que eran críticas Simplemente No, es que estás criticando A mi programa Y digo No, no Vamos a ver Saúl Ortiz Ha dado una información En fiesta Y Bea Jarrín Ha dado otra información En fiesta Y Bea Jarrín Dice que ha hablado Con Olga Con la protagonista Con lo cual Estoy de acuerdo Con Bea Jarrín Entonces No entendí Ni la crítica Ni que en directo Me estuviera hablando Entonces me sentí No digo que fuera increpado Pero me sentí Un poco coaccionado Dice la gente Javi Deja de ser Pro Marta Sé objetivo A ver Si tengo que decir Algo malo de ella A ver Estoy de broma Si tengo que decir Algo malo de ella Evidentemente A mí es que me cae bien A mí es que me parece buena Pero es que lo más curioso Pero es que lo más curioso Es que yo lo he defendido un montón Y a mí me cae bien Y se lo dijo Antonio Es que a mí no me cae mal Y Juan además Que la conoce muy bien Y tal Y me ha hablado maravillas de ella Que es súper divertida Que choque lo otro Es decir Si es que a mí no me cae mal Ni yo soy una persona De tenerle inquin a nadie Ni de hacerle la cruz A ver Pero te has pasado un poquito Yo he visto uno En el que te has pasado Te lo digo O te vas a enfadar conmigo Lo de la farsa Eso te has quitado ya ¿Lo de la qué? Lo de la cuenta farsa Dice tú Eso ¿Lo has quitado? Lo he quitado Que yo recuerde Que yo recuerda No sé que no me acuerde Yo creo que lo he quitado ¿Sabes? Ha sido varios días Varios días de loco Pero bueno Para pegarte Cuando te vea Este fin de semana Tío pero es que La curiosidad es que Aparte de la información Que estaban dando los tuiteros Que sí Que puede ser un fallo Era que estaba hablando Que estaba hablando en primera persona Entonces Sí que es verdad que Si está respondiendo Si está respondiendo A un comentario Que es sobre ella Pues no va a responder En primera persona Pero sí que Eso Ahora también Estaba respondiendo A ver si pones el twitter Da la sensación De que Lo está aquí Diciendo ella En primera persona Evidentemente Desde aquí aprovecho también Para pedirle disculpas A Marta Riesco Por ese vídeo En concreto Ojalá que llame Marta ahora Y os dé un abrazo Algo tío Sería Una vuelta épica A ver yo Málaga me Me pilla cerca Yo no me importa Ahí un día Allí Y come con ellos Que me invitan a otro restaurante Bueno vamos a ver Lo de la cuenta Que ahora lo voy a ver yo también Porque es otra manipulación De ese canal Vale Otro bulo de ese canal Eh La Lo de la multicuenta Es que es absurdo Pero también por lógica Igual que lo de Antonio Avila Vamos a ver Dice Es que está hablando En primera persona Y cogen un tweet Que recortan a propósito Y dice Ya nos separamos Ya estábamos separados Desde no sé cuándo ¿En qué momento Marta Hablaría en primera persona Diciendo Ya estábamos separados Si Marta no está separada de nadie Eso Ya es que Eso lo pondría Ahora eso lo pondría Olga ¿No? Vale vale Pero también te explico Es que ella cuando Cuando me Me escribe En todo este último año Las veces que nos hemos escrito Ella escribe como Como antiguamente De los SMS Que pone el que Con la Q nada más Y cosas así ¿Sabes? Un poco a la ligera No digo que Con falta Nina Sino que escriba así Un poco a la ligera Y se me asemejó mucho Tío O sea Es que se Se me juntó un poco todo Y digo Es que tiene que ser ella Es que escribe igual Porque es muy ligero Con faltilla Nosotros No te puedo dejar solo más No me voy a perder más Nosotros cuando Cuando vamos a hacer un vídeo De eso Tienes que pegarle Una huertecita O sea Si vamos a hacer un vídeo De que Marta Tiene una multicuenta Que ya de por sí Es absurdo Porque ¿Para qué va a tener Una multicuenta? Si ella ya se le va a la olla En su cuenta Cuando le da la gana ¿Sabes? Pero si vamos a hacer un vídeo Diciendo que tiene una multicuenta Que mínimo Que meterte en Twitter Y poner Marta Riesco Y el nombre de usuario De esa cuenta de Twitter Para ver que Para ver cuántos tweets Ha escrito sobre Marta A lo largo de la vida Y había Había unos tweets Hace unos meses Poniendo verde a Marta Ajá O sea Es que Ya llevan Lo de la multicuenta Ya llevan tiempo Intentando Intentando imputarle Una multicuenta Porque Hace Un mes o por ahí Estando yo aquí En directo con Marina También lo volvimos a hablar Le intentaron imputar Una multicuenta Que decía cosas También feas de Olga Que si vengo a sustituir a Olga ¿Os acordáis? Sí La gente está Disgustada contigo Porque tú ayer Le dijiste al Guajo También Que le dabas permiso Para subir su vídeo Pero enfadado ¿Por qué? Vamos a ver Vamos a ver A mí me pide permiso Con respeto Y yo ahí Le metí una pullita Le dije Siempre y cuando me mencione Puedes usar mi contenido Pues te digo una cosa Pero fue un poco Fue un poco generalizado Pero por darle la pullita De Oye Pero Mencióname Que ya lleva unas cuantas ¿Sabes? Que ya lleva unas cuantas Que viene aquí Francisco Y cuando viene aquí Francisco Dice Francisco ha dicho Y no dice que ha estado en mi canal ¿Sabes? Fue un poco así por eso Te digo una cosa Mira Que Adeli nos ha mandado 10 euros Adeli Besos Reina Besos Gracias Ha estado todo el día Pero gozando Con cara de felicidad Ayer y hoy Ah sí Bueno Sí Lo que quiero dejar claro Lo que quiero dejar claro Porque Claro Ya he visto por redes sociales Las tonterías que se han puesto Que Ni yo tengo nada con él Ni yo quiero colaborar con él Me han dicho más compañeros Con los que yo ya no Trabajo Ni colaboro Que si quiero Que lo desbloqueen Es decir Que yo sigo igual que estaba Que no ha cambiado nada Simplemente que Ha pasado lo de Antonio David Y de forma puntual Sucedió como sucedió Ya me acabo de explicar ahora mismo Ya he pedido disculpas a él y a Marta Pero escuchame Escúchame Lo que te iba a decir Que no me has dejado terminar Que ha estado Ha estado todo el día Disfrutando Pero con cara de felicidad Haciéndose eco Desde En todos estos tres días Porque yo lo he visto Estando malo Yo cuando estoy trabajando No veo los vídeos Ni tuyos Ni del otro Ni nada Porque estoy súper liado Pero estos días que he estado He visto algunos Y ha estado Vídeo que tú sacabas Contando algo de Antonio David y Marta Vídeo que él se hacía eco Sin mencionarte Con cara de felicidad No me doy ni cuenta Porque no me doy ni cuenta Lo que saca Yo tampoco tengo tiempo De mirar el resto No me da ni cuenta Porque a lo mejor Él pone un título Marta Riesco y Antonio David Más triste en noticias Y ahí da la información Que yo he dado o algo ¿No? Espera, espera Me imagino Espera que nos manda Pilar algo Pero no a mí A donde tienen que dar Eso no lo entendemos nadie Enrique Después de lo de que Será bueno ¿No? Lo están poniendo a Javi hoy No lo entiendo Dice que si podemos hacer un calendario En calzoncillo De Calvin Klein Por mí sí Cuando me quiten las ventas Sí, sí, Pilar Sí ¿Tú tienes algún problema Enrique? No, no No, no Dile que un par de sesiones más De Radio Láser Y por lo menos que Vayamos a la playa dos o tres días ¿No? Estamos más blancos los dos Que una pescadilla Yo voy a empezar los rayos Tío Lo digo en serio Claro, pero tú estás Tú estás el taco Yo no Porque el taco Cabrón Si eso vale muy barato Hay que darse un poquito Porque son malos Espérate porque ahora viene Tu amigo Lizardo Ay, mi Lizardo Espérate que suene La gente sobre todo Está muy decepcionada Con Loli, Loli Huerta Loli Huerta Yo te estoy haciendo el agosto Eso no lo entiendo No, hijo de esto Sí, la gente está muy disgustada Con el tema de que De que le coja Porque Espérate, ahora te lo digo yo Mejor Te lo voy a explicar yo Mejor que la gente Sí Es que yo no me estoy enterando De los superchats Lizardo dice Lizardo te está mandando ánimo Que el Claro, la gente Lo que no ve normal Es que A ver, que Juajo No te tiene que pedir permiso Para poner tu audio Si lo quiere poner Que lo pongas No le vamos a poner un strike Esos son cosas que hacen Claro Pero que cuando a tu amigo Le ha puesto un strike Al Carismán Ahora cojas tú Y le digas Te doy permiso Ponlo si quieres el audio Ah, bueno Pero es que Es que Carismán También le puede poner uno Si quieres Y creo Sí, sí No, no ¿Sabes lo que te digo? Lo pasa que entonces Seríamos como él Claro Ahí Y eso te iba a responder yo Ahora mismo Si yo le digo que no Es que entro ahora En ser igual que él Es que yo no soy así Tú puedes reaccionar Es que incluso Me puedes criticar Es que me puedes hasta criticar Si no tengo ningún problema A ver, ayer me critico mucha gente Bueno, es lo que toca No pasa nada Hoy que nos ha puesto verde Que yo te tenía miedo Que tiene audio No sé qué Hombre, me imagino que sería Cuando me dijiste Que por el café Me ibas a meter a la minucia Me imagino que se referirá A esa fecha Lo que pasa es que Él juega con esas cosas Él juega con la cronología Claro Pero la cronología La cronología es muy sencilla La cronología es tan sencilla De que yo llevo Sin hablarme con él Y teniéndome bloqueado con él Antes de juntarme contigo Y él tiene audios míos Hablando mal de ti Claro Pero si yo he hablado mal de ti Aquí en internet Claro Exacto 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 Pero si es que No está descubriendo América Digo Oye, acá me lo estaba diciendo El cari por privado Y yo riéndome Digo Que hable, que hable Digo sin problema Y nada Y ya luego pues eso Que más Si es que ya ni me acuerdo Ha dicho tantas cosas Que hables de mí Que no hables de la gente O sea, de su Twitter Y toda esta gente No Que hables directamente a mí A la cara Y digo Ah, que venga Que venga Que venga A mí, a la cara No sé qué Ahí con un gorrito marrón Y digo Bueno, pues déjalo ahí Que hable Yo le he escrito Le he escrito evidentemente Le he dicho que está hablando Que yo no lo tengo miedo Que el que Le temía Era él a ti Eso sí me lo ha dicho él Muchas veces Pero ¿para qué? ¿Para qué le has escrito? ¿Para qué le escribes, tío? Coño ¿Para qué? ¿Para ver qué está diciendo En el directo? Ah Pero Sí Yo creo A ver Hoy está en modo combustión Pero por el tema de Porque ya he vuelto ¿No? Está aburralla porque es el menos visto Y esas cosas tú sabes que a él le Le Que no tiene huevo Pero hay que llevarlo Pero chiquillo Hay que llevarlo con deporte Vamos a ver Él se tiene que mirar a sí mismo Yo me tengo que mirar a mí mismo Yo es que no miro Los rankings Los rankings Y los números de los demás No, yo eso no Yo me miro a mí mismo En el sentido de Ostras A ver si en el canal secundario Puedo llegar tope ¿Sabes? Pero conmigo mismo Un pique sano Conmigo mismo En plan Trabajador ¿No? Trabajando Pero con el de al lado ¿Cómo me voy a comparar con el de al lado? Cada uno tiene sus horarios Su vida Sus hijos Yo no me puedo comparar con el de al lado Yo que sé si tú tienes 10 horas al día Y yo tengo 9 ¿Sabes? O si tú tienes más arte que yo Es que cada uno Cada uno es como es ¿Sabes? Aparte que mil espectadores más que menos Eso no te cambia nada Es que no Lo estabas diciendo tú antes Que ni que estuviéramos hablando de De 80.000 visitas 80.000 espectadores Y 150.000 como Lauro Coño, pues ahí tú sí puedes decir Es la mitad, ¿no? Antena 3 y Telecinco En un sábado noche O sea Hoy Por lo que me estás mandando por WhatsApp Está que hecha chispa Y que ha hecho Ha hecho un directo A costa de insultarme, ¿no? En plan Súper encendido Pero tú por el tema Sí, sí, sí Por el tema Sí, mañana Mañana te puedes Mañana pasado Cuando puedas Te hace un buen canijo seguro Vale, vale Hoy voy a terminar de contar esto Porque me has interrumpido Y quería contarlo bien Que Me he quedado en la parte Espera tu momento Que Paqui Nos manda algo Me he quedado en la parte En la que En la que Justo Antonio A mí te manda el audio ¿Vale? Y ahora quiero decir una cosa Vamos, familia Enrique es noble Y lo ha reconocido Que ahora lanzando un beso Pues sí Y no todos lo hacen Que están Están aplaudiendo Porque has pedido disculpas No, no Pero si ustedes Habéis visto Que es verdad Que yo no No soy como otro Que cada dos Te está metiendo El gambazo Pero cuando Cuando lo meto Evidentemente Y por supuesto Esto me sirve De aprendizaje Tiro para adelante No tengo ningún problema Cógete el extracto Luego lo sube Si quieres El extracto Súbelo Luego Para que quede Y no, bueno Yo con que lo suba Tú estoy Tranquilo Vamos Con que se quede ahí O tú te lo subas No hay problema Lo que no quieras Pero que Lo que te iba a decir Que ya lo hablé contigo ayer Que justo cuando Claro, yo estaba aquí Y estando yo sin trabajar Estaba yendo a uno Yendo al otro Y cuando Justo cuando te pasó a ti eso Que entró Antonio David Fueron corriendo la gente La gente no Los mismos colaboradores De él Del Juanjo Los mismos colaboradores Los que están con él En el debate ese Que ha copiado de mí Sí, que a mí me pidió subir O mandarle un audio O por llamada Y digo En el momento En el momento Pero sin decir tu nombre Además yo lo estaba viendo Claro, sí, sí Además eso Sí, es verdad Sin decir tu nombre Empezó la gente a decirle Ha entrado en el canal Del otro youtuber Ha entrado en el canal Del otro youtuber Y él dijo No digáis el nombre del canal No digáis el nombre del canal Claro, pues para que la gente Para que la gente no se viniera Porque si no Se hubiera quedado solo Claro Y ahora coge y dice Ah, decime por privado El nombre del canal Y ahora le mandaron por privado El nombre tuyo Del canal Y dice Ah, este Yo lo llamo Yo a este lo llamo Y él viene Y él entra aquí Y ya le dirías tú que no O lo que sea Y se creó un rato Se creó un rato Como escribiéndote Mandando audio Intentando insistirte Para que tú subieras ¿Sabes? Eso es algo Que estos días Que yo no he estado Lo he estado haciendo Con Marina También Intentando como Colaborar con Con los míos ¿Sabes? Y es como Pero él ya sabe Lo que hay conmigo Una cosa es que yo Vaya a tener cordialidad Si él me pide Me pide Oye, ¿puedo reaccionar? Pues claro Es que es de ley Es que no te puedo decir que no ¿Sabes lo que te digo? Es que no te puedo decir que no Es de ley YouTube no me O sea A ti te permite Que tú puedas reaccionar Y demás Pero es que Lo hagan con uso legítimo Un cortito Es que cuando la gente se entera Que no hay que dar permiso Ni no permiso Para reaccionar un audio Claro Que cuando tú subes contenido a YouTube Cuando tú te creas el canal Tú firmas unos términos En los que tú acentas Claro, si está ahí explicado Claro, claro Es que lo pone muy claro Es que esto la gente Que nos está viendo No lo sabe No lo sabe Se lo explico rápidamente Cuando tú te creas un canal en YouTube Tienes que firmar unos términos Y en esos términos pone muy clarito Que sepa Que hay terceros en la plataforma Que pueden utilizar tu contenido Sin pedirte permiso De manera legítima Para que la gente lo entienda Lo que no se puede hacer Es Yo ahora cojo un extracto de Juanjo Y de repente Lo subo sin comentar nada Evidentemente Eso no se puede hacer Exactamente Tendré que comentarlo Intentar tampoco Que ocupe toda la pantalla Hacer un poco uso legítimo Pero ya está Reaccionar a un vídeo Mientras que tú lo vas comentando Parándolo y demás Eso es uso legítimo Lo que tú no puedes hacer Es coger un extracto Del directo de Antonio David Y subirlo a tu canal O un vídeo de Enrique Y subirlo a tu canal Pero que no hay que pedir permiso Ni dar permiso Ni nada por el estilo Que es que eso No, no, no El día que a mí me pongan un extract O dos Y me jodan el canal Ahí va a haber consecuencias graves Porque yo sí tengo para Claro, es que te puedes demandar Porque atenta contra tu trabajo Exactamente Porque a lo mejor hay otra gente Que a lo mejor no se lo puede permitir Pero el día que me lo hagan a mí El día que se equivoquen Y en una de estas que se le nuble Se equivoquen Y me lo hagan a mí Que no creo que sea el caso Dice Karimán Un falso doble cara Karimán sube ahora Karimán es un falso Un doble cara No se atreve Ahora va a subir Karimán Conchi Ahora va a subir Karimán Y le decimos lo que queráis Pero que lo que te iba a decir Que el día que me lo hagan a mí Yo sí voy a hacer consecuencias legales Porque eso es por lo civil Y eso no tiene nada que ver Que nos estemos peleando Que nos llevemos bien Que nos llevemos mal Y sé perfectamente cómo funciona Y tú no puedes utilizar La herramienta de copyright De YouTube Para reportar un vídeo Porque te critique O porque no te guste Eso no lo puedes hacer La herramienta de copyright Es para el copyright Por si alguien coge Y te roba el contenido Te coge un vídeo Y te lo sube No para que tú cojas Y cogen Y porque ahí Un minuto de tu vídeo Tú lo tumbes Porque no te gusta Lo que han dicho de ti Eso no es Esa herramienta Es para copyright Y el que la utilice De manera fraudulenta Con la intención De joder a un autónomo Pues tiene consecuencias Hay que leerse los contratos Cuando uno los firma Claro Y nada tío Te dejo que si no La peque ahí Me va Me va a odiar No, no Más que nada Es por mi mano Que está dormida Vale, churrita Pues nada tío Hablamos, ¿no? Muchas gracias por entrar Y aclararlo tío Me alegro mucho De tus palabras Hombre Ahora All right Me alegro mucho